Sí, exactamente. Bueno, primero destacar la posición del CEDEMS. Nosotros hemos definido, yo he definido, cuando recibimos la comunicación, en realidad, el parte de prensa del martes 6, decidí el miércoles convocar a una asamblea, cumpliendo con todos los pasos legales, digamos que son los cinco días hábiles que pide la ley. Así que tenemos la asamblea el miércoles 15, la semana que viene. Obviamente eso es con la mayor anticipación que podemos hacerla cumpliendo con todos los plazos correspondientes. Y bueno, obviamente que el CEDEMS no va a llevar una propuesta hasta tanto no se decida esa propuesta en asamblea. Eso, digamos, he destacado o he expresado yo en la reunión, que el CEDEMS recién iba a poder hacer una propuesta después del 15. Sí, como vos decías, el gobierno no ha llevado una propuesta. Sí ha escuchado las propuestas de los otros sindicatos. Destacar que la mayoría de los gremios consideran que debe haber una recomposición salarial. Se habló del 20%. Obviamente una recomposición salarial de lo que es el periodo 2022. O sea, el cierre de paritarias porque aseguran que nunca se cerraron las paritarias del año pasado, no para el corriente año. Exactamente. Que se cierren las paritarias del 2022 con un aumento del 20%. Porque en diciembre, al contrario de lo que se había prometido, no se abrieron, digamos, las paritarias. Pero después, en lo que respecta a las paritarias 2023, no se habló absolutamente de ningún porcentaje. De ningún porcentaje. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Primero se tienen que llevar adelante las asambleas porque en el caso de ADEP decía exactamente lo mismo, que tenía que convocar a un congreso para que puedan estar discutiendo con las bases y con los delegados esta situación del porcentaje solicitado. Pero se hace hincapié en esto. Primero se cierra lo del año pasado y a partir de ahí se discute este año. Exactamente. Eso fue lo que se hizo hincapié en esta reunión. Que todos los gremios un poco acordaron, digamos, los gremios docentes acordaron ese cierre de la paritaria anterior. Obviamente nosotros como sede también vamos a decidirlo eso el miércoles y plantearlo el jueves y seguramente sea en sintonía con esta decisión. Bueno, y obviamente no hubo respuesta por parte del gobierno con respecto a este 20%. Se va a seguir analizando. Y bueno, el jueves 16 vamos a tener la segunda reunión paritaria a las 10 de la mañana. Y bueno, ahí sí nosotros como sede ya vamos a tener aprobada, digamos, la propuesta por asamblea para poder hacerla ese jueves. Tengo entendido que ADEP también tiene un congreso el 15. Así que bueno, veremos en esta segunda reunión cómo se sigue, cómo se continúa avanzando. Pero entonces ¿para qué se presentó el gobierno? ¿Para qué convoca a los gremios si ni ellos tienen una oferta concreta para realizar? Bueno, entiendo por cómo se desarrolló la reunión. Era para escuchar en definitiva las propuestas que tuvieran los gremios que acercar. Y como digo, como insistí también en la reunión, en mi caso el SED no pudo hoy llevar una propuesta porque básicamente se nos notificó muy sobre la hora y no podíamos hacer una asamblea previa. Cosa que nos hubiese encantado, nos hubiese encantado poder llegar hoy con una asamblea para que pueda haber un avance mayor. Pero bueno, al margen de esto, ¿cómo analizan ustedes el tema de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, los sueldos de los docentes aquí en la provincia de Jujuy? Bueno, obviamente que esta situación se viene hablando mucho de este tema. Hay una pérdida, digamos, hace varios años del poder adquisitivo de los docentes. Seguramente nosotros en la asamblea podamos llevar un informe completo de cuánto es ese número. También se pide esta recomposición salarial porque sabemos que en el año 2022 no se ha superado la inflación y mucho menos hablemos de poder mejorar ese poder adquisitivo que sería superar la inflación. Eso no se ha hablado. Sí, digamos, hoy se ha mencionado que se entendía que ojalá en este 2023 podamos mejorar ese poder adquisitivo y superar los aumentos de la inflación de este año. Pero bueno, iremos viendo, ¿no? Como no hay una propuesta concreta del gobierno, eso no podemos analizar todavía. ¿El 16 a qué hora se reanuda esta paritaria? A las 10 de la mañana en el Ministerio de Educación.